Seguimos en vivo en Conjura Rebelde por AM740 Radio Rebelde, ya son las 15.05 de esta tarde de viernes y es el momento ahora de la columna de Género y Feminismo Popular de la mano de quien les habla Giselle Muñoz. Y la semana que viene, más precisamente el jueves 28 de septiembre, en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, los feminismos convocan a una movilización masiva y en unidad en defensa del aborto seguro, legal y gratuito, de la educación sexual integral, la ESI, y contra las derechas, el ajuste y el Fondo Monetario Internacional, en un contexto marcado por el alza del espacio de la libertad avanza, liderado por Javier Mirey. Y para hablar en detalle de esta convocatoria, tenemos en línea a Elsa Schoermann, ella es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenida a Elsa Conjura Rebelde. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la convocatoria, un gusto poder conversar con ustedes. Muchas gracias Elsa, gracias a vos. Bueno, contanos un poco cómo se está armando esta convocatoria. Esta convocatoria lleva mucho tiempo de trabajo y de confluencia, de articulaciones, varias asambleas, convocadas en principio por Ni Una Menos, que fueron asambleas abiertas, con una amplia concurrencia muy diversa, a la que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, de la Ciudad de Buenos Aires, nos sumamos desde el primer momento con muchas compañeras participantes, así que podemos hablar de una movilización muy articulada con donde confluyen diversas y distintas organizaciones y convocatorias. La idea es, como bien has explicado, recuperar una vez más la fecha del 28 de septiembre como una fecha clave dentro de los feminismos en la Argentina, en la región, en América Latina y en el Caribe. Es un día de lucha por la despenalización y legalización por el derecho al aborto. Tiene muchos años de trabajo, se instauró a partir de un congreso feminista en San Bernardo, en la Argentina, en el año 1990. Y a partir de ahí es tomado como una fecha clave en toda América Latina. Venimos muchos años, se han trabajado y se han convocado desde la campaña, hemos convocado desde la campaña en todo el país, precisamente como una fecha para tener muy en cuenta. Nunca la descartamos. Este año se ve reforzada o es imperiosa la necesidad de una convocatoria amplia, de gran presencia y así lo han entendido las muchas, muchas compañeras, compañeros que han participado en las distintas asambleas. En Ciudad de Buenos Aires la convocatoria es el jueves 28, como bien has dicho, las 16 horas, plaza de mayo, y de ahí se marcha hasta congreso y se hará el acto de la lectura de las consignas y de los acuerdos a las 18 horas. Les cuento que como campaña, una de las características, como ya saben, ya conocen, supongo, la campaña nacional es una campaña nacional, federal, donde se trabaja en muchísimos territorios, en muchísimas ciudades. Por eso no quiero dejar de decir que como campaña salimos en alrededor de 20 ciudades del país, el mismo 28, así que creo que también sumadas la mayor parte de estas convocatorias son articuladas con otras organizaciones, con una menos, con organizaciones de base, con organizaciones feministas, sindicales, LGTQ+, docentes, profesiones de la salud, son amplias convocatorias y estamos seguras, que estamos seguras todos, que va a ser muy fuerte la presencia, porque es un año especialmente imprescindible que esto sea trabajado, se tome conciencia, nos manifestemos y exijamos la vigencia plena de todos los derechos conquistados y logrados. Entonces, una de las formas es encontrarnos en las calles, como tantas otras veces, en esta práctica habitual de los feminismos, de las luchas, de las militancias, en otro escenario indispensable. Otros escenarios son las escuelas, los sindicatos, las universidades, los lugares de trabajo, los barrios, las salitas de salud, los hospitales. Pero este 28 de septiembre, además de todos esos espacios, convocamos a las calles también. Sí, he escuchado muchas compañeras o hablando con distintas mujeres que no ven posible que se pueda ir marcha atrás en relación a la ley del aborto, ¿no? Por eso me parece como súper importante marcar en esta fecha tan importante que hay todo un recorrido histórico de lucha que llevó a esta conquista y que esto no es para siempre, que hay que seguir peleándolo en todo momento. ¿Vos qué le responderías a esas compañeras que dicen, bueno, ponele que gane mi ley, pero él no va a tener la fuerza para echar para atrás esta ley? Yo le diría que estemos alertas, que estemos alertas, que sea una resistencia activa y una resistencia para seguir avanzando. Creo que son momentos que no alcanza con resistir, sino que tenemos que seguir para que la implementación sea efectiva, universal y democrática, para que estas leyes, que tanto trabajo nos costó conseguir, tengan esto, la aplicación universal y democrática. Hay un consenso, hay un trabajo, como bien has dicho, me parece que es muy importante rescatar esto, porque no fueron leyes, la ley por el derecho al aborto, la ESI, la provisión de métodos anticonceptivos, fueron conquistas, logros, con mucho trabajo social y cultural. Hay un cambio social y cultural muy importante que sostiene la aplicación de estas leyes. Yo no sé si algún gobierno puede dar vuelta por decreto o no, lo que sí estoy muy segura que va a haber una gran resistencia y una gran respuesta social ante cualquier marcha atrás. Como ha pasado en otras circunstancias, cuando se salió a la calle contra el 2x1 de la Corte Suprema y otros movimientos, estamos con un ejercicio de lucha por los derechos humanos que retomamos, se imbrincan y se aunan en estas luchas. Hay un ejercicio popular de sostener, de conquistar y sobre todo de defender los derechos logrados. Así que no sé si lo puede dar vuelta por un decreto o no. Tenemos experiencias muy dramáticas en otros países. En Estados Unidos está muy compleja la situación. Polonia ha avanzado y ha retrocedido en relación con el derecho al aborto a lo largo de los cambios políticos de sus gobiernos. Pero lo que sí estoy segura es que hay un cambio cultural importante, hay mucho trabajo social en todos estos años. No solamente los 18 años de la campaña, sino lo que llevaron todos los años previos de lucha que llevaron a que la campaña se conformara como tal. Así que nosotras apostamos, nosotros apostamos a esta historia, a este recorrido que va a impedir que los derechos puedan retroceder, digamos, más allá de las intenciones o los cambios políticos gubernamentales. Y por eso me parece importante todo lo que se trabaje y todo lo que podamos visibilizar, informar, compartir, debatir, discutir, antes de las próximas elecciones. Creo que es muy, muy importante. Así es. Sí, porque digo, además de que la ley esté vigente, hay muchos mecanismos por los cuales la ley puede no cumplirse, ¿no? Por cuestiones presupuestarias, se está hablando mucho de la salud, de una posible voucherización, digamos. Entonces hay muchos frentes por los cuales hay que defender la ley. Más allá de la vigencia o de si se puede derogar o si se puede hacer un plebiscito. Exacto. No se puede, no se puede hacer un plebiscito, es inconstitucional, pero bueno, eso hay que también aclararlo. Pero sí, como bien decís, hay que estar muy atenta ante los obstáculos que pueden impedir que las leyes, que la ley por el derecho al aborto voluntario, seguro, gratuito, impedir que se cumplan. Objeciones de conciencia encubiertas, no provisión de medicación, no turnos, desarmar los equipos, bajar los presupuestos, perseguir, estigmatizar a quienes cumplan con la ley, muchísimas posibilidades. Por eso la resistencia tiene que ser una resistencia activa, constante, alerta, y llamamos, y por qué no, a que cada una de las personas que asistan en el sistema de salud, tanto privado, público, obras sociales, medicina preparada, estén muy atentos a todos estos obstáculos. Y estos obstáculos sean denunciados, publicados, que sean compartidos, que no pase en silencio, ¿no? Que va a ser otra manera de alertar a toda la sociedad, a toda la población. Sí, así es. Y distintos consultores vienen indicando que las mujeres hoy representaríamos el obstáculo más grande para el avance de la libertad de avanza. ¿Cómo lo ves vos eso? A mí me conmueven mucho estas especulaciones, o por lo menos estas apreciaciones de las consultoras. Me conmueve porque creo que precisamente este cambio que apuntábamos, de cambio social y cultural de los feminismos, de la lucha en la calle, que tiene tanta historia en nuestro país, desde los derechos humanos, desde las puebladas del 2001-2002, que fueron retomadas a los encuentros nacionales de mujeres, los que se llamaban encuentros nacionales de mujeres, los encuentros plurinacionales en este momento, que tienen tanta vigencia y tanto encuentro. Esto da como resultado esta resistencia ante el avance de las derechas. Pero tenemos que trabajarlo mucho. Se tiene que notar, se tiene que mostrar. Tenemos que poner nuestros cuerpos al frente, en evidencia, para que nos escuchen, que nos escuchen, que nos vean, ahora que sí nos ven, que nos sigan viendo. Y creo que sí, las luchas de los feminismos y estas luchas históricas dan como posibilidad que seamos nosotras quienes estemos, sea una barrera importante con nuestro voto prontamente y constantemente en todos los espacios en los que trabajamos, habitamos y convivimos. Así es. Sí, yo veía, bueno, los carteles que se hicieron con consignas que me parecen muy importantes para que en todos estos días los conversemos, ¿no? Libertades que tu vieja haya podido jubilarse, es uno que a mí en lo particular me emocionó mucho. A la derecha le decimos no pasarán, 28 veces salimos a las calles de todo el país para hacerle frente al fascismo, más feminismo. Libertades que te atienden en el hospital público cuando te enfermas, digo, cómo poder conectar todos estos derechos, ¿no? Que a veces entendemos o muchos entienden que, bueno, que porque ya están existen y es así y cuando te dicen, no, ¿qué derechos me pueden sacar? Bueno, todos estos son derechos y las mujeres lo sabemos muy bien. Totalmente. Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y además son consignas que son a rasgo porque además dan información. Exactamente. Dan información y promueven el debate. Entonces a mí me parece que es muy importante, como bien decías recién y te agradezco, poder trabajarlas, discutirlas, difundirlas en todos los espacios que podamos porque creo que es un momento indispensable para el debate, para la información, para destruir estos relatos vacíos de contenido y llenos de odio y de bronca y de retroceso, encubiertos en palabras que están por muchas zonas muy difíciles y variadas, están resultando atractivas. Y eso es lo que a mí me resulta, me asusta, me resulta peligroso. Y bueno, tenemos que estar muy firmes en estos debates y en estas discusiones. Así que un espacio como el de ustedes, muchísimas gracias, me parece sumamente oportuno e importante. Bueno, bueno, muchas gracias. Repetinos, Elsa, la convocatoria para el jueves, ¿dónde es y a qué hora? Sí, en Ciudad de Buenos Aires, es a las 16 horas en Plaza de Mayo para marchar hacia Congreso, donde a las 18 horas se dará la lectura a las consignas acordadas, a los acuerdos entre todas las personas asistentes en las numerosas asambleas que dieron lugar que se pudiera concretar esto. Y me gustaría decir, por ejemplo, que la campaña se moviliza articuladamente con otras organizaciones en Mariloche, además de Ciudad de Buenos Aires, La Pampa, La Plata, Marcos Paz, Misiones, Paraná, Puerto Madryn, Rosario, Salta, San Luis, Santiago del Estero, Chero de la Ventana, Tucumán, Zona Azul de Gran Buenos Aires. Así que muchísimas, en cada una de las ciudades que estén escuchando esto, pueden acercarse a sus plazas y participar con los pañuelos verdes, se va el tuyo, e invitar por lo menos a dos personas. Claro que sí. Bueno, ahí nos volveremos a encontrar en las calles, como dice también una de las consignas, la María Verde vuelve a las calles, si estuviste, tenés que estar. La María Verde nunca se fue. Nunca se fue, es verdad, es verdad. Los pañuelos siguen en las mochilas. Así es. Bueno. Un abrazo. Muchas gracias. Nos encontramos el jueves. Claro que sí. Muchas gracias por la convocatoria. Gracias. Ahí pasaba Elsa Schuermann, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y compañeras, la libertad es nuestra por el aborto seguro y gratuito, por la ESI y por vidas dignas. Contra las derechas, el ajuste y el FMI. Nos vemos el 28 de septiembre en las calles. Ajá. Ah. Chau.